Ahora si, vamos a hablarte de Volcarona X que está pegando unos hermosos 48k de poder en modo X Y sin más, tengo que darle un gran agradecimiento a mi querido amigo Rudian Que también tiene un canal de Youtube para que te suscribas a su canal El Rudian es muy excelente jugador, tiene muchos compis en 5 de 5 Si quieres ver sus batallas, puedes suscribirse a su canal ¿Por qué no? Apoya a la comunidad latinoamericana Bien, entonces, ya sabemos que Volcarona X pega 48k de poder Pero ahora necesitamos explicarte como es que logramos este potencial Empezando por sus estadísticas modo X Cuando Volcarona está en modo X, tiene para empezar DPH 800 puntos DPH, es una brutalidad como atacante Pero a la vez también tiene ataque especial de 400 puntos de ataque Brutal como todo Pokémon campeón que se lo merece Por otro lado, ustedes saben que a mi me encanta hacer las cuadrículas O estos infotableros para que ustedes tengan información tanto a nivel 1, 2 y 3 Pero si señores, a nivel 1 está lleno por completo y te sobra energía Así que no vale la pena por lo largo de esta imagen Llénalo todo y te darás cuenta que te va a sobrar energía Bien, para aquellos que lo tengan a nivel 2 Pues aquí está su tablero para nivel 2 recomendado de mi parte Y luego tenemos dos tableros El primero que es el Power Up con el que hemos conseguido 48k de poder Y segundo tenemos un tablero hiper rayo para poder tener, no sé, una mayor viabilidad Más fácil de utilizar hiper rayo, que se me recarguen las barras de movimiento Y así sea más fácil la batalla o mucho más rápido Bien muchachos, inicia la batalla y tengo que, obviamente, estamos demostrando Los 1500 puntos del combate de campeones para que vean que sí es 100% efectivo Y ojo, la batalla de los 48k en mi PC no es compatible Así que no se preocupen, subo este vídeo Y posteriormente voy a subir el vídeo solamente de la batalla De los 48k desde mi móvil, que ahí sí se puede Bien, ¿cuáles son los requisitos para poder obtener el máximo potencial de Volcarona? Por lo menos en este vídeo que es del hiper rayo Bien, por un lado vamos a poner, por lo menos, reducir el ataque especial del rival Volcarona lo hace con su estoicismo Y también aumentarse el ataque especial de Volcarona A más 6, Volcarona solito lo hace, así que no hay problema por ese lado Por otro lado, entonces necesitamos a un Pokémon que reduzca el ataque especial del rival ¿Quién hemos llevado? Pues hemos llevado a Benazor Benazor reduce el ataque especial y también la defensa, así que está de más ¿Cuáles son los Pokémon que yo puedo reemplazar por Benazor? Si no soy un jugador fair to play, que simplemente me salió Volcarona y tuve suerte Bien, Pokémon que puedes reemplazar por Benazor Está Crobat y también está Viperon, Pokémon fire to play muy buenos para reducir el ataque especial del rival Y por otro lado también puedes llevarte a Cerperior, te puedes llevar a Meganyu Y en el mejor de los casos, puedes llevarte a Whizzicott Whizzicott puede bajar la defensa con su falso llanto, la defensa especial Y pues está súper bien para esta batalla o acompañar siempre a Volcarona Otro Super que puedes acompañar también si lo tienes en modo ex es, obviamente hemos llevado a Blastoise Porque bueno, Blastoise es excelente, supo el mejor Pero un excelente acompañante sería Clefari Clefari sube la precisión y por eso entonces Hiperrayon no fallaría Pero con este tablero, como ya tenemos más precisión Pues Hiperrayon no suele fallar tanto Dicho eso muchachos, ya te he dado tablero, ya te he dado opciones de los compis que puedes llevar a la batalla Si no tienes estos que te estoy mostrando en esta batalla Así que vámonos directo al momento cumbre cuando Volcarona pega lo que tiene que pegar Memento ante la batalla Boom, Rudian le pega 13k al rival A ese, al cerdito que no sé cómo se llama, la verdad Yo soy malo para los nombres Viene el segundo Hiperrayon Rudian, reviéntalo, por favor ¿Por qué no? Vamos, ok, este es el momento cumbre Este es el momento, por favor, está atento, mira Boom, 20k de poder para nuestro querido Volcarona en modo ex Bien, ok, simplemente falta el final Masacre papá, masacre Y el último Hiperrayon que lo va a reventar Rudian 16k, bien ¿Por qué he pegado 16k en el centro? Pues sencillo, porque el del centro tiene más defensa Y los laterales tienen menos defensa Bien, ahí está, está toda la batalla Bueno, me quedo con esta imagen de fondo de los tableros compi Y también, sin más, un gran agradecimiento Para mi compañero Rudian Y pues suscríbete al canal de él Al mío, si tienes algún compi que quieres llevar a su nuevo Si quieres mostrar cuánto está pegando Con mucho gusto, escríbeme Y también compartimos este tipo de vídeos Sin más, nos vemos Chao, chao Y espero que te haya gustado ¿Subirías o no subirías a Volcarona? Déjame en los comentarios ¿Subirías o no subirías o no subirías a Volcarona?